¡Ey! ¿Qué? ¡Pasichanería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog Hoy... Desde una ubicación diferente, ¿no? Siempre estoy desde allí, desde un poco más aquí a mi izquierda Pero no, hoy estoy aquí, ¿por qué? Porque tengo un nuevo monitor, tengo un nuevo PC, en general Y esto, eh... Es algo que hay que comentar, no es el tema del vídeo, ni mucho menos Pero hay que comentarlo, hay que comentarlo porque es un... Algo importante para mí Y para el canal, así que realmente os va a afectar a vosotros Porque vais a ver vídeos mejores Por fin vamos a poder tener vídeos en 2.0 Cosa que llevaba años sin hacer Porque no podía, porque el portátil, ahí está el pobre No daba para más Pero a partir de ahora sí, ¿vale? A partir de ahora sí, veréis un cambio De hecho, hoy mismo supongo que ya habré hecho un directo Y ya os habré comentado todo este tema Así que no voy a hablar yo mucho más de eso Venimos a hablar hoy De lo que quiero que sea mi plantilla del Real Madrid Para la temporada 2019-2020, ¿vale? Lleváis prácticamente desde que el Madrid se cayó Pidiéndome este vídeo Pero yo quería esperar a que terminase la temporada Ya la temporada ha terminado hoy con el partido del Betis Mejor no hablamos del partido del Betis Y pensamos ya un poco en el futuro Pensamos ya en lo que puede llegar a ser El Real Madrid 2019-2020 He hecho el equipo que a mí No sé, lo he ajustado a mi gusto Lo he ajustado a mi gusto, evidentemente Pero también intentando ser un poco realista ¿Vale? Intentando ser realista No he metido a Mbappé, por ejemplo Porque Mbappé considero que en este momento Es un fichaje imposible ¿Vale? Entonces he querido hacer un equipo a mi gusto Pero siendo realistas ¿Vale? Y sabiendo qué es lo que se puede fichar Sin más Lo he dividido pues En las diferentes posiciones ¿Vale? Tenemos primero los porteros Centrales, laterales Los centros de campistas los he dividido en dos Y también los delanteros Los he dividido en dos ¿Vale? Así que nada Vamos a ir viéndolo poco a poco Vamos a ir viendo Los jugadores actuales Los jugadores Que yo dejaría para la próxima temporada Y el gasto Primero en cada posición Y después, por supuesto Veremos un gasto general De lo que nos costaría hacer esta plantilla Que quizá os sorprendáis Quizá os sorprendáis Eh... Limitaciones Limitaciones Evidentemente He descartado fichajes imposibles Del tipo Mbappé Eh... Y lo otro es que el gasto neto máximo Es de 100 millones Es decir Eh... No puedes gastar Eh... Como máximo Puedes gastar Eh... 100 millones más De lo que ingresas en ventas Esto... Eh... Forma parte del nuevo reglamento Del fair play financiero de la UEFA Y es así, vamos Es así para todos los clubes No puedes Eh... Gastar más de 100 millones De lo que ingresas Es decir La diferencia máximo de 100 Ya os aviso de que me he pasado Pero bueno Eh... Me he pasado por poco Pero bueno También hay que tener en cuenta Los cedidos Que hablaremos después Así que más o menos Eh... Creo que puede quedar muy interesante el vídeo Y sin más Comenzamos Aquí vemos el estadio Bueno, el estadio Sí, bueno El campo El campo Y vemos los porteros ¿Vale? Comenzamos con la portería evidentemente Arriba tendréis los jugadores actuales Abajo Los jugadores con los que yo me quedaría O... Lo que yo haría Eh... Con la portería en este caso Para la próxima temporada Vemos arriba Eh... Los tres porteros Que han formado esta temporada La plantilla de Madrid Kurt O'Keylor Navas Y Lucas Ciudadán Bueno, ha empezado Kiko Casilla A mitad de temporada Kiko Casilla se fue Y... Lucas Ciudadán fue el que Eh... Bueno, ya ha sido el que se ha mantenido como Tercer portero Eh... Creo que ya es muy evidente Que Keylor va a salir Eh... Y para mí No me parece una decisión Eh... Errónea Me parece una decisión Claramente acertada Keylor Navas Que Keylor Navas tiene una edad Y sí que es verdad que Que Courtois No ha tenido una gran temporada De Courtois Ha tenido una temporada Bastante mala Eh... Dando Bastante escantadas Podríamos decir Eh... Partidos importantes Por ejemplo Contra Ajax ¿No? En ese cuarto gol Eh... Cómo se come la falta De Song Pero... Eh... Creo que el fichaje de Courtois Es una apuesta de futuro Evidentemente Viene de ser el mejor portero del mundial Y... Y aunque haya tenido una mala temporada Creo que debería ser el portero de Real Madrid La próxima temporada Keylor no nos ha dado mucho Pero... Es un... Es una cuestión también de edad Keylor tiene una edad Y tampoco Eh... Yo veo mucha gente decir De Keylor, ¿no? Eh... Que Keylor ha estado mucho mejor Que Courtois Esta temporada Para mí no es así Para mí no es así Recuerdo por ejemplo La eliminatoria del compotón Contra Girona Que calaba un aéreo Que llegaba al área de Keylor Era un peligro A mí Keylor Me daba una inseguridad tremenda En serio Ha tenido buenos partidos Pero... No ha tenido la seguridad De otras temporadas, ¿no? También Puede deberse a la falta de continuidad, ¿no? Pero... Eh... Creo que la decisión De quedarse con Courtois Es muy clara Y para mí el portero suplente Debería ser Looney Looney que vuelve a decisión No costaría nada El tercer portero Se puede mantener en Lucas Zidane, ¿vale? Y veis ahí el gasto El gasto es de Menos 15 millones Es decir, ingresamos 15 millones con esto Eh... Para los valores y todo eso Me he guiado Por Transfer Market ¿Vale? Así que... Nada 15 millones No es el valor de Keylor Keylor es el único Al que le he tocado el valor Porque tenía solo 12 A ver Para hacer las cuentas Y para todo Creo que vamos a ponerle 15 ¿Vale? Keylor es el único Al que le he tocado el valor de mercado ¿Vale? Que es de 12 He puesto un valor de 15 ¿Vale? Pero con el resto Como digo Todos son valores de Transfer Mark Y lo veremos Lo iremos viendo ahora La portería bastante claro Courtois Looney Lucas Zidane Pasamos a los centrales Y como veis arriba Los cuatro que formaban esta temporada Eran Ramos Barán Nacho Y Jesús Vallejo De los cuatro Yo me quedaría con tres de ellos Me quedaría con Sergio Ramos Capitán Líder Absoluto del Real Madrid Cuando no está Se nota muchísimo su baja Y creo que debe seguir Evidentemente A su lado Rafael Barán Que ha tenido una temporada Bastante mala Venía de ser campeón del mundo Empezó la temporada Como campeón del mundo Y ha creado una temporada Que ha sido un desastre ¿No? Ha sido una temporada Malísima de Rafael Barán Pero realmente A ver Sacas a Barán ¿Y qué traes? ¿Qué traes? Al nivel de un jugador Que ha ganado cuatro Champions Que ha ganado un Mundial Y con 26 años Es que Creo que no hay nada en el mercado Si acaso Van Dijk Pero Creo que es imposible Ahora mismo sacar Ese jugador del Liverpool Así que Para mí Barán debe seguir Es que Barán debe seguir Porque no hay nada A su nivel Sí que es verdad que ha tenido Una temporada muy mala Eso es una realidad Hay que reconocerlo Pero creo que Rafael Barán Debería seguir Sinceramente Yo creo que Rafael Barán Debería seguir formando Con Sergio Ramos La pareja de centrales Titular ¿Qué más tenemos? ¿Cómo suplentes? Pues Es evidente que Militao llega Es oficial Ha costado 50 millones de euros Y tiene que salir Uno de los dos centrales Nacho o Vallejo Yo he decidido Quedarme con Vallejo Vallejo es un jugador Que no ha tenido continuidad En gran parte Por culpa de las lesiones Pero En este tramo final de temporada Ha tenido algunos partidos Y ha jugado bien El otro día hizo un paradón El otro día Contra la Real Sociedad La lió Con esa parada que hizo Pero En general Es un jugador Que cuando ha jugado No ha estado nada mal ¿No? Y claro Es un jugador joven Y es un jugador Que puede tener proyección Proyección que no va a tener Nacho Jugador de 29 años Que ha tenido Una temporada malísima Como casi todos ¿No? Pero como digo Es un jugador de 29 años Y claro Nacho La pregunta es Militao cuesta 50 millones ¿Vale? Se entiende que Militao Viene como un tercer central ¿Nacho aceptaría un rol De cuarto central Por detrás de Ramos Barán Y Militao? No lo sé No sé hasta qué punto Nacho sería capaz De aceptar este rol Por eso Prefiero Quedarme con Militao Evidentemente Hay que quedarse con Militao Porque es oficial Y me quedaría con Jesús Vallejo Como cuarto central ¿Vale? Como un central Que bueno No va a tener Demasiada participación Y bueno Puede salir Y puede hacerte Un buen partido ¿No? Como ha hecho En este tramo Final de temporada Donde ha tenido Varios partidos Que le ha dado Zidane Y no ha estado Nada mal El gasto Sería de 20 millones Porque el valor de Nacho A pesar de tener 29 años Ya es de 30 millones Y Militao Ha costado 50 Así que el gasto Evidentemente De 20 millones Aquí en la parte De los centrales Nos pasamos a los laterales Y vemos que esta temporada Teníamos a Carvajal Odriozola Marcelo Y Rey Long Ha habido muchísimo debate En torno al lateral izquierdo Durante toda la temporada Y desde la llegada de Zidane Le ha dado la titularidad Otra vez a Marcelo Después de que Rey Long Le quitase el sitio Merecidamente Muy merecidamente Y Marcelo Es que desde que ha vuelto a Ciudad Tampoco ha demostrado nada Marcelo creo que Que debe salir Creo que debe salir Y mira que me duele Mira que con Marcelo me duele Porque Marcelo Es que Es mi jugador favorito Tío Lo tenéis en la otra Del canal Fui al Bernabéu Por primera vez Y la equipación Que me compré Fue la de Marcelo Marcelo Es mi jugador favorito Pero Marcelo No estás Marcelo no está Marcelo no está Marcelo no está Y Marcelo Creo que debe salir Yo no confiaría en Marcelo Como el lateral izquierdo Titular La próxima temporada Del Real Madrid Mil laterales Para la próxima temporada Serían los siguientes Carvajal y Odrio Zola El lateral derecho Creo que hay que mantenerlo Quizás no ha sido La mejor temporada De Carvajal Odrio Zola Bueno pues Ofensivamente ha aportado Bastante defensivamente Quizás no tanto Pero Es un jugador joven Es un jugador Que como suplente De Carvajal Puede estar bien Y en la parte izquierda Rey Long Creo que ha hecho Grandes partidos Y debe seguir Al menos como suplentes ¿Vale? Quizás no como titular Pero como lateral suplente Yo creo que Rey Long Merece seguir ¿Quién sería el lateral izquierdo Que yo ficharía Para sustituir a Marcelo? Pues lo estáis viendo ahí Eh... Alexandro Creo que Alexandro Eh... Su lateral Eh... Quizás no tan ofensivo Como Marcelo Pero Es que al final Quizás no necesitas Tanto que sea Tan ofensivo como Marcelo Sino que cubra bien Las espaldas Tío Es que la parte izquierda De Madrid La parte izquierda De la defensa de Madrid Es que es un coladero constante Tío con Marcelo Y con el Alexandro Pues eso Se corregiría un poco Y además Marcelo Eh... Alexandro, perdón Eh... También es un lateral Eh... Ofensivo, ¿no? Es un lateral que Que... No tan ofensivo como Marcelo Pero que sí que puede Subir Y puede aportar También en ataque Para mí Sería el lateral izquierdo Del Real Madrid Próxima temporada Alexandro Debería ser El lateral Debería ser el lateral Y Marcelo Debería salir ¿El gasto Para estas posiciones? Pues Alexandro tiene un valor De 50 billones Y Marcelo Un valor de 35 Así que el gasto Eh... Como veis ahí Sería de 15 millones En los laterales Como bien dije antes Los centrocampistas Los he dividido en dos Primero vamos a hablar De los teóricos titulares Después hablaremos De los teóricos Suplentes En cuanto a los titulares Casemiro Kroos Modric El centro de campo Que ha ganado Las tres últimas Champions Y el centro de campo Que... Para mí ha sido Una de las claves De la temporada, ¿no? El centro de campo Creo que es la parte Más importante De un equipo Y el centro de campo De Madrid No ha estado Esta temporada Ninguno de los tres Ha estado bien Ha sido un desastre Y... A ver Yo sinceramente Cambiaría algo ¿Vale? La temporada de los tres Ha sido bastante mala Para mí El peor de los tres Ha sido Toni Kroos Pero creo que el jugador Que debe salir Es Luka Modric Por proyección Por edad Es que es un jugador Que yo creo que Debe salir No ha dado el nivel De esta temporada Después el gran mundial Que hizo Después la gran temporada Pasada Con el Madrid Ganándolo de décimo tercera Esta temporada Modric No ha estado Ha tenido algún tramo Bueno durante la temporada Pero en general Ha sido una temporada Mala la suya Al igual que los dos Compañeros Sé que Kroos Ya digo que ha sido El peor para mí Del centro de campo De Madrid Pero es eso Kroos 29 años Aún Puede dar Dos, tres temporadas A un gran nivel Luka Modric Con 33 años Ha bajado claramente El nivel Y va a recuperarlo Esa es la pregunta Que me surge ¿Modric con esta edad Va a recuperar el nivel? Creo que no Creo que Modric No va a recuperar el nivel Evidentemente Si se mantiene Si se queda La próxima temporada Puede que juegue bien Puede que lo haga bien Pero no lo veo Recuperando el nivel Del mundial No lo veo recuperando El nivel De las tres últimas Champions que ha ganado El Real Madrid Básicamente por un tema De edad Es por eso que para mí Luka Modric Debería salir ¿Quién sería el sustituto De Luka Modric? Pues lo estoy viendo ahí Keith Christian Eriksen Vale, para mí es el jugador Que encaja en esa posición Sí que es verdad Que Eriksen funciona más Como media punta Pero también Modric Era media punta Y al final Se acabó reconvirtiendo A ese puesto de interior Donde ha jugado Estos últimos años Y donde ha llegado A ser el mejor jugador Del mundo Porque el año pasado Fue el mejor Sin duda No había ninguna duda De que Modric Había sido el mejor Y Eriksen Como digo También es media punta Actualmente Aunque ha jugado Alguna vez como interior En el Tottenham Pero yo creo que Se adapta mejor A la posición de media punta Pero creo que puede tener Esa reconversión Al igual que la tuvo Luka Modric Para jugar como interior En este Real Madrid Mantendría que a Semilio Cross También por Porque es que El centro de campo Como digo Considero que es la parte Más importante del equipo Y no creo que De una temporada a otra Se deban hacer Grandísimos cambios En una parte tan importante Como es esta Entonces para mí La llegada de Eriksen Creo que podría ser clave Aportaría Cosas parecidas Digamos a Luka Modric No es un jugador Similar No es un jugador No es el mismo jugador Joder que no me salía la frase No es el mismo jugador Evidentemente Luka Modric A su máximo nivel Es mucho mejor jugador Que Eriksen Pero bueno Eriksen Creo que podría cumplir Y creo que podría hacerlo Bastante bien En un centro de campo Acompañado por Casemiro Y por Toni Kroos El gasto Pues Modric Tiene un valor de mercado De 25 millones Y Eriksen de 85 Como digo Yo hablo de valores de mercado Que Eriksen seguramente Costaría más caro Pues sí Pero también Modric Yo creo que saldría Por más de 25 millones ¿No? El gasto En este caso Pues sería de 60 Y sin más Nos vamos con los suplentes Lo primero que no han comentado Y que debería comentarlo ahora Porque ya lo veis ahí Un poco raro quizá Es que el Madrid Esta temporada Tenía una plantilla De 25 jugadores ¿Vale? Tenía un medio más Digamos Si doblamos posiciones Pues el Madrid Tendría un medio más Y tendría un delantero más Además de un tercer portero ¿No? En mi caso Yo voy a dejar una plantilla De 23 Aunque bueno Haré también una plantilla De 25 ¿No? Bueno O diría Que jugadores me quedaría En caso de Quedarme con una plantilla De 25 jugadores ¿No? Pero yo voy a hacer En principio una plantilla De 23 Dentro de esta plantilla De 23 Evidentemente como digo Sobra un medio Sobra un delantero Aquí veis Lo que son los suplentes Del Madrid Esta temporada En el centro del campo Marcos Llorente Dani Ceballos Fede Valverde E Isco ¿Vale? De esos cuatro Evidentemente me voy a quedar Con tres Y ya estáis viendo un poco Qué es lo que haría yo Con el centro del campo Del Real Madrid Marcos Llorente Creo que ha demostrado Que puede ser Un buen sustituto De Casemiro Cuando estuvo Casemiro lesionado Marcos Llorente Se hizo con la titularidad Incluso cuando Casemiro Se ha recuperado de la lesión Marcos Llorente Continuó siendo El titular Del Real Madrid Creo que ha demostrado nivel Y parece que no va a seguir Esto es así Parece que con Ciudad No va a seguir Pero para mí Marcos Llorente Sería indiscutible Como sustituto De Casemiro Después nos vamos Un poco a los interiores Donde tenemos a Ceballos Y tenemos a Fede Valverde Fede Valverde Es un jugador Que me ha gustado Me ha gustado muchísimo Me ha gustado muchísimo Como jugador Es un jugador Que aporta Cosas defensivamente Es un jugador Que defiende Bastante más que Ceballos Si hacemos la comparación Aquí De estos dos interiores Suplentes Defensivamente aporta Muchísimo más Pero es un jugador Que ofensivamente Tampoco está nada mal Presiona muy bien Y es capaz De colar buenos pases Entre líneas Y Fede Valverde Es un jugador Que me ha sorprendido Me ha sorprendido muchísimo Con la llegada de Ciudad Es un jugador Que está teniendo bastantes partidos O que ha tenido bastantes partidos Y para mí Fede Valverde Debería seguir Es un jugador Que me ilusiona Mucho más que Ceballos Ceballos No sé Ceballos No es un jugador Que me disguste ¿Vale? De hecho Es la salida Que Menos me convence ¿No? Porque No es que me disguste Ceballos Ni muchísimo menos Pero Creo que hay que tocar cosas Creo que hay que tocar cosas Y a mí Fede Valverde Sinceramente Me ha ilusionado Y me ha gustado más Que Ceballos Durante esta temporada Ceballos ha tenido alguna oportunidad Y tampoco ha hecho Grandísimos partidos ¿No? Fede Valverde No es que Haya hecho aquí Super partidos Pero ha estado bastante correcto Cuando ha jugado Y es un jugador que Como digo A mí me ha ilusionado Y me ha gustado más Que Dani Ceballos ¿No? Para mí Dani Ceballos Debería salir Y el sustituto Ya lo estáis viendo ahí En Don Belé En Don Belé Un jugador que está sonando muchísimo Para el Real Madrid El centro campista De la Olimpíquia de León Que tiene muchísima potencia Pero además Es un jugador Muy muy técnico Y es un jugador Que me gusta bastante En Don Belé Está sonando para el Real Madrid Y creo que podría ser Un buen fichaje Para reforzar un poco Lo que es el centro del campo ¿No? Que podrías entrar Dentro de las rotaciones Por Kroos O por Christian Eriksen Es un jugador que me gusta Es un jugador que me gusta Que me convence Y yo mantendría En Don Belé Por último Queda un centro campista De que hablar Que lo veis ahí Un poco apartado a la derecha Es para mí El centro campista Que sobraba ¿No? Sobraba un centro campista Considero que esta temporada Es el centro campista Que ha sobrado Es Isco Isco Es un jugador Que en el 4-3-3 Con el medio centro defensivo Que plantea el Real Madrid No tiene sitio Ya lo he dicho muchas veces Supongo que muchos conoceréis mi opinión Isco Como extremo Es un jugador que no sirve Al menos no en el Real Madrid ¿En la selección española Ha jugado de extremo? Sí Pero la selección española Tiene un juego de posesión ¿No? No es un equipo tan directo Tan de contraataque Como puede llegar a ser el Real Madrid Isco de extremo No funciona Está más que claro Y como interior Tampoco funciona Porque es un jugador Que no tiene el recorrido Que puede llegar a tener Cross Que puede llegar a tener Modric Que puede llegar a tener Fede Valverde En Don Belé Si llegase Entonces Isco No tiene sitio No sé si hay más problema Es que Creo que es más problema Del esquema del equipo Que de Isco ¿No? Pero también la dejadez El pasotismo de Isco Han salido fotos de Isco Isco tiene sobrepeso Isco está gordo Tío Solo hay que ver las fotos Tío Solo hay que ver las fotos De Isco Actuales Actuales Jugando en el Real Madrid Tío Es que Entiendo que lo estoy jugando Entiendo que Solari Te apartase Que no te ha ido de ese partido Pero tú tienes que seguir ahí Entrenando Y no puedes No puedes pasar Como ha pasado completamente Isco ¿No? Marcelo por ejemplo Pues no estaba jugando con Solari Empezó a trabajar A entrenar Para intentar recuperar el nivel Pero Isco no Pero Isco no Isco ha pasado completamente Y Y creo que es por esto que Que Isco debería salir Y os digo más Ahora hablaremos del esquema Porque yo no planteo un 4-3-3 ¿Vale? E Isco en ese esquema tendría sitio Pero es que no Es que no Es que sinceramente La actitud De Isco Durante esta temporada No me ha convencido Nada Como veis el gasto Es de menos 30 millones Habría 30 millones De beneficio Por eso mismo que digo ¿No? Madrid tenía 25 jugadores Yo me voy a quedar con 23 Entonces Vamos a hablar un poco Del centro del campo Donde Ceballos Tiene un valor de 20 millones Isco tiene un valor de 60 Por tanto 80 millones en ventas Y en donde le costaría 50 Por lo que habría un beneficio De 30 millones Dentro de este centro del campo Suplente Y pasamos por fin al ataque Y lo primero Antes de empezar a hablar De todo esto Es la formación El esquema que yo plantearía Para el Real Madrid La próxima temporada Y bueno pues Lo voy a argumentar Con datos Y con verdades Y es que para mi El Real Madrid debería Empezar a jugar Tiene que pasar el de la moto Tiene que pasar el de la moto Ahora justo tío El Real Madrid Debería volver a jugar Con el 4-4-2 Con el que conquistó Las dos últimas Champions ¿Vale? Ese 4-4-2 Con Isco Actuando de enganche Por detrás de la doble punta Con Cristiano Y Benzema Por eso decía de Isco Isco En el esquema que yo planteo Para este Real Madrid 2019-2020 Si tendría sitio Pero es que la actitud De Isco esta temporada Es que no Es que no Es que no Yo por ahí no paso Yo por ahí no paso Así que Isco Fuera Pero el Madrid Jugaría con ese 4-4-2 Con el que como digo Ganó las dos últimas Champions Ganó La Champions La dodo décima Y la décimo tercera En ese 4-4-2 Ya veis aquí Los cambios que haría Evidentemente Arriba Pongo La que supuestamente Era la delantera titular O iba a ser La delantera titular Del Real Madrid Esta temporada Esa delantera con Bale Benzema Y Marco Asensio Esa delantera Que ni ha acabado siendo titular Ni ha acabado siendo Absolutamente nada De los tres Solo mantendría Karim Benzema Con Bale Yo creo que no hay nada Que comentar No voy a hablar De este jugador No No voy a hablar De Gareth Bale Si me gustaría Hablar un poco más Asensio Un jugador donde En el que yo tenía Muchas esperanzas Depositadas Pero se ha demostrado Que no Que es que no Tío Ya ha habido cosas De Asensio Que no me han gustado nada Asensio es un jugador Que ha marcado Un gol en toda la liga Hablamos De que Uno de los jugadores Que iba a sustituir A Cristiano Uno de los jugadores Que iba a sustituir Los goles de Cristiano Vamos a decir Ha marcado un gol En toda la liga Estos son datos Estos son datos Yo no me estoy inventando nada Ha marcado Marco Asensio Un gol En toda la liga Y vamos En todas las competiciones No habrá marcado muchos más Habrá marcado a lo mejor Cinco goles En toda la temporada Ha sido una temporada Lamentable de Asensio Que venía apuntando muy alto Se confió en él Como uno de los que Podía sustituir ahí un poco A Cristiano Ronaldo Yo no estoy diciendo Que fuese El relevo de Cristiano Ni muchísimo menos No le estoy pidiendo Los 50 goles de Cristiano Pero si le estoy pidiendo Que hubiese dado Un mayor rendimiento Durante esta temporada Y no No lo ha dado No lo ha dado Ha sido una temporada Bastante Lamentable La de Marco Asensio Que Que apuntaba muy alto Y se le está poniendo Una cara de Gese Rodríguez Bastante importante Gese por cierto Que no marca un gol En toda la liga Y le marca ahora Al Madrid En la última jornada También Increíble ese detalle En fin Ya estoy viendo Que de estos tres jugadores Solo mantendría Karim Benzema El mejor jugador De la temporada Del Real Madrid No hay No hay mucho más Que decir ¿Quiénes serían Los acompañantes De Karim Benzema En ese 4-4-2 Que yo planteo Pues Uno Es evidente Es Eden Hazard Y el otro También realmente Es bastante evidente Por lo que está sonando Que es Luka Jovic Eden Hazard Partiría como enganche En ese 4-4-2 Con Benzema y Jovic Como Duo atacante Me parece Que formarían Un ataque Bastante Bastante Potente Vale Benzema Y Hazard Podrían liarla Muchísimo juntos Y Jovic Rematando todo lo que pille ¿No? Creo que puede ser Un ataque muy interesante El que forme El Real Madrid La próxima temporada ¿Cuál es el gasto De estos cambios? Pues teniendo en cuenta Que Bale tiene un valor De mercado De 70 millones Asensio Un valor de 80 Son 150 En ventas Pero es que Hazard Solo Hazard Tiene 150 millones De valor de mercado Entonces El gasto Es el de Luka Jovic Que son 55 millones De euros Estos son todos Valores de Transfermark ¿Hazard va a costar 150 millones? Pues es probable Que no Porque está en el último año De contrato ¿Jovic va a costar 55? Pues no Pues es probable Que cueste más ¿Vale? Es decir Hazard seguramente Cueste un poco menos Jovic seguramente Un poco más Más o menos igual A Noe Y Bailey Asensio Pues sí que podrían salir Realmente Por esos valores No por 70 y 80 millones Respectivamente 55 millones Es el gasto Que tendríamos En la delantera titular Del Real Madrid Por último Solo nos quedaría ver Lo que es la delantera Suplente de este equipo ¿No? Como decía Con los medios Sobraba uno En esa plantilla de 25 Pues aquí en los atacantes Igual Sobraba uno Vemos Los suplentes De esta temporada Teníamos a Vinicius Teníamos a Mariano Teníamos a Lucas Y por último Teníamos a Brahim Que llegó en ese mercado De invierno Me quedaría con Vinicius Me quedaría con Mariano Y ya está Me quedaría Con dos De esos jugadores Sacaría a Lucas Es una salida Que me duele Porque Lucas Es un jugador Que da la cara Es un jugador De equipos Es un jugador Que trabaja muchísimo Defensivamente Pero Creo que él Bueno creo nada Es que llega Rodrigo Llega Rodrigo Al Madrid Vale llega Rodrigo Al Madrid Esto es una realidad Está ya fichado 45 millones de euros ¿Y por qué me quedo Con Mariano? Y no Con Lucas Pues la respuesta Es simple Me quedo con Mariano Y no con Lucas Básicamente porque Si vamos a jugar Un 4-4-2 Creo que el Real Madrid Necesitaría un tercer delantero Vale hablamos de que En el caso de que Se jugase un 4-4-2 Benzema Jovic Serían los titulares Y el Real Madrid Necesitaría un tercer nuevo Un tercer delantero Y ahí es donde entra Mariano Y no Lucas Por ejemplo Es la principal razón Por la que Me quedaría yo Con Mariano Díaz Mariano que es un buen delantero Pero que no ha tenido suerte Esta temporada Con las lesiones Sobre todo Ha estado Muchísimo tiempo Lesionado Y cuando ha estado sano No le han dado oportunidades Ni Lopetegui Ni Solari Ni Zidane Es que nadie le ha dado oportunidades A Mariano Para demostrar Que es un buen delantero Que venía a hacer Una buena temporada En el Olympique de León Y que aquí Con oportunidades Quizá podría haber hecho algo También he echado yo en falta A lo largo de la temporada Que en algún partido No te digo Que lo pruebes 10 partidos Te digo que pruebes Un partido 2, 3 quizá Una delantera Con Benzema y Mariano juntos Esto se ha probado En algunos tramos De algunos partidos Cuando el Madrid Estaba perdiendo Y sacaba a los dos delanteros Pero Es una cosa Que no se ha probado En toda la temporada El 4-4-2 este Con el enganche Por detrás de dos puntas Que habrían sido Benzema y Mariano Es algo que no se ha probado En toda la temporada Y que ¿Por qué no se ha probado? Es una pregunta Que yo siempre he tenido Y sobre todo ahora En esta última etapa De Zidane Que ya Prácticamente el equipo No se ha jugado a nada Creo que algún partido Podría haber probado Esa combinación Con Benzema y Mariano juntos No ha sido así Pero bueno Yo Mariano lo mantendría Como tercer delantero La próxima temporada En caso de jugar Con un 4-4-2 Como digo Con Benzema y Jovic De titulares Vinicius evidentemente Debe seguir Uno de los grandes Jugadores Esta temporada de Madrid Una de las grandes ilusiones Sin duda Le falta definición Pero el resto El resto es Espectacular Y Rodrigo Bueno Rodrigo No puedo comentar mucho De él Todavía no ha jugado En el Madrid Va a llegar seguro Va a quedarse en la plantilla Parece ser Así que nada Rodrigo Entraría En ese lugar De Lucas Por último Brahim ¿Qué decir de Brahim? En este tramo final Con Zidane Ha tenido bastantes partidos Como titular Y ha estado jugando Muy bien Brahim Pero es que No le encuentro sitio Sinceramente En una plantilla de 23 ¿Vale? En una plantilla de 23 ¿Vale? Hablamos de una plantilla de 23 Ahí yo no le veo sitio Y A ver Hablamos de que De los 6 jugadores Para el ataque Que yo planteo 4 o 5 Van a ser casi seguros Benzema sigue Hazar y Jovic Es casi seguro Que van a venir Y Vinicius y Rodrigo También es casi seguro Bueno Vinicius es seguro Y Rodrigo Prácticamente también es seguro Que va a estar en la plantilla Es decir De los 6 atacantes Que yo planteo 5 van a ser casi seguros El sexto podría ser Brahim En vez de Mariano No lo sé Igual En una plantilla de 24 jugadores Yo me quedaría con Brahim ¿Vale? En vez de cederlo Brahim sería cedido No lo vendería Ni mucho menos En caso de tener una plantilla de 24 jugadores Me quedaría con Brahim Díaz Esto es así, ¿no? Pero en caso de la plantilla de 23 Con todos los puestos doblados Yo dejaría a Brahim Díaz fuera El gasto Ya lo veis ahí Rodrigo ha costado 45 millones Y el valor de mercado que tiene Lucas Es 25 Así que el gasto Es de 20 millones Para esta última Para esta última sección Para estas últimas posiciones Y con todo esto Ya solo nos quedaría ver Cómo queda esta plantilla Como vemos ahí En la portería tendríamos a Courtois Luning y Lucas Zidane Centrales Ramos, Varane, Militao, Vallejo En los laterales tendríamos a Carvajal y a Odriozola Junto con Alexandro y Reguilón Centro de campo para Casemiro, Kroos, Eriksen Junto con Llorente, Fede Valverde Y en Don Bele Y arriba tendríamos a Hazard Por detrás de Jovic y Benzema Como suplentes Vinicius, Rodrigo y Mariano Colocar a Vinicius ahí No quiere decir que Vinicius vaya a jugar de media punta Quiere decir que, bueno, pues es Había que meter a los tres suplentes de alguna forma, ¿vale? Y sería esa Pero vamos En caso de hacer un once suplente, ¿vale? Un hipotético once suplente El once sería con Vinicius en la izquierda Mariano delante del centro Y Rodrigo como extremo derecho, ¿vale? En caso de un once suplente El esquema se cambiaría, ¿no? Y el esquema este Se podría cambiar a lo largo de la temporada, ¿no? Incluso Hazard podría entrar por izquierda Con Benzema en el centro Y Vinicius por derecha Se podría jugar Con Rodrigo por derecha Hazard por izquierda Y Jovic Se podría hacer bastantes combinaciones, ¿no? En caso de cambio de esquema Pero para mí el titular debería ser este El gasto total, como veis ahí Y como dije al comienzo Es de máximo de 100 millones ¿Vale? A mí me ha quedado 125 475 millones en fichajes 360 millones en ventas Pero claro, son 125 millones Sin contar los jugadores cedidos ¿Vale? Madrid tiene una gran cantidad de jugadores cedidos Y de ahí, pues bueno Pues se podría aprovechar Para vender algunos de ellos, ¿no? Yo planteo aquí algunos Por ejemplo, Teo Hernández 15 millones Kovalcic 35 millones Kovalcic me parece un jugador aprovechable Pero no tiene ningún interés En ser suplente en Real Madrid Así que lo vendería Lucas Silva Que todavía sigue siendo propiedad de Madrid Por 2 millones James Que vuelve de la cesión del Bayern de Múnich Quizás se podría aprovechar Pero no sé hasta qué punto James Aceptaría un rol suplente en Real Madrid Quizás En una plantilla de 25 jugadores Brahim y James Serían esos jugadores extra Que yo vendería en la plantilla, ¿no? Y esto no quiere decir que James Estuviese por detrás de Fede del Valverde En Don Belé O Marcos Llorente Simplemente pues sería un jugador más Para complementar la plantilla En caso de que Quisiese aceptar ese rol suplente Raúl de Tomás Con 10 millones Creo que también No tiene sitio No tiene sitio Y no creo que acepte un rol suplente Pudiéndose titular En Algún equipo importante De la Liga Española El Betis, por ejemplo Podría ser Perfectamente Raúl de Tomás Titular allí Y por último Borja Mayoral Creo que también va a salir 5 millones de euros De valor de este jugador En total 132 millones en ventas De los jugadores cedidos ¿Vale? Contando James Y entonces El gasto El gasto es que no habría Es que no habría gasto Es que incluso Si vendemos a todos estos cedidos Y sumado a este gasto De 125 millones Tendríamos un total de 7 millones De beneficio De beneficio, tío Es una locura, ¿no? Es una locura, ¿no? Vendiendo a todos esos jugadores Que están cedidos Y fichando y vendiendo A los jugadores Que he enseñado aquí en la plantilla Se nos quedaría un gasto total De 7 millones de beneficio Que no es gasto realmente El gasto neto sería Menos 7 millones Sería brutal Sería Increíble Y no habría ningún problema Con el fair play financiero A pesar de invertir Casi 500 millones En fichajes Yo no tengo nada más que comentar Esta sería mi plantilla Para el Real Madrid 2019-2020 Espero que os haya gustado el vídeo Me ha gustado bastante hacerlo Y desde aquí Os animo Si os ha gustado el vídeo Dejad likes Y si veo mucho apoyo Y me dejáis en comentarios Otro equipo Pues igual me planteo Hacer un vídeo Por ejemplo Del Barça O del Atlético de Madrid Del Bayern de Múnich El United De equipos Que van a hacer una reestructuración Este verano Como digo Si veo mucho apoyo Veo que os gusta Y bueno Pues me dejáis equipos en comentarios Para hacer esto Pues quizá Hacemos algo más Con otro equipo Pero bueno Este es mi Real Madrid Y poco más Espero que os guste Podéis dejarme vuestra opinión En comentarios Esto es una opinión ¿Vale? Lo mío es una opinión Cada uno puede tener La suya Y nada Pues os espero en comentarios Para que me dejéis vuestra opinión Que jugadores ficharíais Que jugadores Dejaríais en plantilla Algún cedido que recuperaríais Que Zahámez O Kovacic Lo meteríais vosotros en plantilla No lo sé Espero que os haya gustado el vídeo Si es así podéis dejar un like Y Debería haberme puesto con la cámara hace rato ¿No? Pero si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós